Esa canción es de honesta autoría y la pueden encontrar en YouTube. Los años van pasando sin remedio, las penas y el dolor se van creciendo. Los padres, los amigos se van yendo y en esta soledad voy sucumbiendo. Los tiempos del amor y la alegría son parte del pasado y fantasía. Recuerdos que se quedan para siempre y duele que no vuelvan al presente. Hoy quiero recordar mis años nozos, cuando todo giraba en mis entornos. Muchos que ya ni me recuerdan, eran tiempos de risa y gozo. Quisiera yo morir acompañado y no quedarme solo y olvidado. Después de darle tanto amor a otros, acuérdate de mí, Dios poderoso. Gracias.